¿Qué es el pueblo político? En el medio del pueblo, que todos ignorábamos, mirábamos para el otro lado. Y hoy que se está laburando y se está embelleciendo, de a poquito, porque vemos que se está haciendo los bulevares, se hace el hormigonado de las calles, y empezamos a descubrirlo. Parecía como que no nos habíamos dado cuenta el espacio que teníamos. Y en el medio del pueblo. Eso digo, nada. Parecen cosas irrealizables, y sin embargo... Uno lo veía, ¿qué van haciendo? Uno lo estaba viendo hace 10, 15 años atrás, decía, esto vamos a tenerlo toda la vida. Abandonado acá, y mirá cómo cambió. Un frentista, Hugo, que da su frente sobre Rivadavia, y su contrafrente a Bandera Bonaire, me decía, no lo puedo creer, nunca imaginé que yo iba a poder sacar mi auto... Por atrás. Claro, y viera todo esto. Y la verdad que no es nada, digamos, porque eso terminado, forestado, con la iluminación que va a tener, y pronto... Y pronto, eso va a estar pronto. Nada. Va a ser genial, digamos. Se le va a valorizar su terreno, obviamente, su inmueble... Pero digamos... Eso a todos. A todos. A que se hizo el cordón cuneta también. Totalmente. Pero digo, más allá de aquel que no le llegó todavía el cordón cuneta en su frente, es embellecer la calle, embellecer el pueblo, y de alguna manera se encuentra beneficiado. Porque digamos, una arteria la usamos todos, una calle la usamos todos, y está bueno. Fíjate a los frentistas de la Antártida. ¿Cuándo se iban a imaginar que se le iba a ir esa zanja que estaba ahí? Todo muriendo. Ahora tiene otro problema. Pasa muy fuerte. Ahora pasa muy fuerte. Ahora... Este... Bueno, entonces, son cosas que... Hay que pasar un despacio. Hay que pasar un despacio. Yo, por la Antártida, paso casi todos los días. Y es increíble. Yo cuando paso... Yo me acuerdo de usted, Hugo. Porque yo le decía a Hugo, no van a entrar dos manos el cantero. Y Hugo me decía que sí, corremos la Alhambra. Y yo lo miraba desde el Cabo Fossati, y decía, Hugo está loco, porque acá no pasan dos autos. Y sí, se logró. ¿Y cómo cambió esa parte, no? Sí, sí. Obviamente que sería mejor que esté el pavimento, que haya reductores para que no pasen más rápido. Pero bueno, eso probablemente... Bueno, pero el pavimento, si Dios quiere, por lo cual el año que viene ya lo tenemos. Es la promesa. Sí, lo cual, este... Quiero recordar lo siguiente, que digamos, la base de Ecopap sirve para poder recibir el pavimento luego. O sea, no es que tengo que desarmarlo para poder pavimentar. O sea, tengo una gran parte hecha, que es tener toda la estructura del suelo, la base, preparada. O sea, que solo restaría reemplazar la carpeta de piedra por asfalto. Claro. Así que... No hay que remover tanto el suelo para cuando venga el asfalto. No, nada. ¿Y los próximos cuatro años está contemplado el asfalto? Sí, sí, sí. Está igual, está igual. Sí, sí. Bueno, ahí sí se cambia directamente todo el barrio. Ahí, bueno, ahí sería genial. Y esperemos poder hacerlo, ¿no? De a poquito está creciendo la forestación en los canteros, ¿eh? ¿Se nota eso? En circunvalación también, más allá que algunos árboles han quedado secos, no han crecido. Bueno, estamos replantando en circunvalación. Ya no sé si habrás pasado... Ya se restaqueó todo con álamo, como se venía poniendo. Y hicimos una compra de más de 4.000 árboles que van a ser puestos en distintos lugares. ¿Van a reemplazarse los secos y en otros lugares también? Sí, y replantarse. Claro. Sí. El lector de patentes, ¿no? Que está, antes de llegar a la puente, creo que todavía esa es Avenida Antártida Argentina. Correcto. Esos metros. Eso, ¿qué es lo que marca? Si la velocidad es la correcta y también si es la incorrecta, si va más de 60? Sí, correcto. Eso está marcando la velocidad. Creo que por ahora no es con ánimo de cobrar ninguna multa, pero sí como control. Y además tiene lo otro que es más importante por un tema de seguridad, que es el lector de patentes, conectado directamente con el centro de monitoreo. y si alguien, alguna patente, tiene algún pedido de secuestro, salta inmediatamente. O sea que eso es importante. O sea, yo entro con un auto robado, o a lo mejor lo compré de buena fe, pero me entieron robado. Alarma rojo. Claro. Inmediatamente. Y ahí directamente la policía sabe que ese auto con esa patente, y a lo mejor por las cámaras pueden seguir para saber dónde está. Bueno, eso es muy bueno. Sí, muy bueno. Eso es muy bueno. Muy bueno. En materia de seguridad es muy bueno. ¿Y Yendo Carmen de Areco? Yendo Carmen de Areco, no hay lector de patentes, hay una cámara. Una cámara, que también está conectada al centro de monitoreo. En todas las salidas y entradas de los caminos de tierra la tiene la cámara. Está también en la Presidente Perón. Claro. Está en el cementerio. Está allá al fondo, en el puesto de las cadenas, allá saliendo la autopista. Sí. Donde está la Puma ahora. Allá está ahí otra. Ahí se está haciendo un trabajo importante en el camino de tierra, ¿no? Se está haciendo el Copab. Sí. Se está haciendo el Copab en el camino que va desde, digamos, desde Antártida, Argentina y Cabo Fosati, que sale a la Puma. ¿Sí? ¿Son unos cuantos metros esos? Sí, son 2.800 metros. 2.800. Y ya se comenzó con ese trabajo porque la idea es que todos los camiones no ingresen, no toquen Antártida, Argentina, no ingresen al pueblo, tengan salida hacia la autopista por ese camino. Como en salvaguardia de los caminos, digamos. Claro, claro. Sí, porque obviamente se termina rompiendo. Claro, las máquinas, las máquinas agrícolas, todas que salgan por ahí vienen, por el camino al cementerio, que por ahí vienen del fondo, del otro lado, y un lado de la Colorado, un lado de Arroyo Luna, vienen, cruzan el paso a nivel, se meten en Antártida, en Antártida, y ahí doblan en esa calle. También va a ser muy bueno para el vecino común, que no tenga que ir hasta el puente y regresar por el cielo, porque puede también entrar por el nuevo camino, ¿no? Sí, va a venir al lado de Arrecife, puede entrar por ahí. Claro. Sí, además recordemos la ampliación de esos barrios, el barrio Paganini, que está atrás del lote de granja. Bueno, tiene acceso desde esta arteria. Sí. Así que quien tenga comprado el lote en este barrio, tiene una salida rápida también. Tanto hacia autopista como hacia el pueblo. Y hay vecinos que se quejan por algunos pozos también. También, Avenida Presidente Perón, allá por el Club Ayacuá, atrás del Club Ayacuá. Sí, ahí hay unos pozitos. Hoy comenzamos el bacheo. Y si se hizo el de la Mitre y Sarmiento, se está haciendo en la Ido Lucotti, lo estamos haciendo en los más grandes que hay, después vamos a hacer todos. Claro. Está bueno porque obviamente está bueno proyectar, pero también está bueno que se le está... No, no, se está haciendo el mantenimiento de todos. Hoy se comenzó. Hoy ya comenzó. Los muchachos trabajan a full, ¿no? Por suerte, sí. Sí, no, es muy bien. Hacen horas extras. A ellos les rinde también el sueldo. Así con horas extras no te digo que van a vivir cómodos porque no hay sueldo que alcance. Pero le hacen muy bien y lo hacen con ganas. Claro. A la hora de cobrar ya se duplica el sueldo. Y cuando quería acordar tenía otro sueldo más, un poco más, un poquito menos, pero... Sí, sí, cada 15 días, digamos, se cobra. Cada 15 días cobran. Claro. Pensá, Juan Carlos, mirá. Hoy la gente de Corralón está haciendo cordón cuneta. Sí. Pavimento en hormigón. Pavimento en hormigón. Ecopav. Ecopav, Bachero y Poda. Poda y se están haciendo badenes. Que antes no se hacía prácticamente, ¿no? No. Así que a todo eso está abocado la gente misma. Toda la gente de Corralón. Sí. El otro día un empleado municipal me dijo, pasó un vecino y me comentó, dice, ahora sí puedo ver dónde van mis impuestos. Estaban trabajando. Sí. Y el empleado municipal estaba orgulloso, me lo dijo orgulloso, sintiéndose también importante, porque la renovación de la ciudad también él la está haciendo, ¿no? Sí. Lo lógico. Sí. Y le da valor a ellos de que la gente opinaba, y la gente de Corralón no trabaja. Están demostrando que la gente de Corralón trabaja. ¿Y la plaza cómo quedó? La plaza quedó hermosa. Claro. Más allá de las críticas que hubo en su momento. Sí, pero está hermosa. Era con todo ese verde alrededor, no está más eso, adoquines llenos de barro y verdín, que la gente grande no podía caminar. Ah, quedó precioso. A mí me gusta. Eso, cuando empiece la primavera, cuando se ponga todo verde, va a quedar más limpio. Ah, y a tener menos árboles, va a tener más luz, y va a tener pasto la plaza. Antes no tenía pasto. Sí. Además, la vereda perimetral quedó muy bien. Perdón que lo diga. No, no, pero... Es una realidad... No se podía caminar. No se podía caminar. Los días de lluvia no se podía ir por la vereda de la plaza, ni se podía ir por la calle. No, era un desastre. Te mojabas, te embarrabas en pleno centro de la ciudad. La vereda misma alrededor de la iglesia. No se podía caminar. Ahí las baldosas estaban todas despegadas. Hasta el centro cívico llegaban, inclusive. Quedó muy lindo. Eso quedó hermoso. ¿Eso ya terminó hasta el centro cívico? Terminó hasta el centro cívico, sí. Con la bajada de la rampa para discapacitado. Qué poco respetamos la rampa. Qué poco respetamos la rampa. Como no nos damos cuenta, estacionamos sobre línea amarilla. Muchas veces está pintado el cordón por eso, porque hay alguna rampa, o realmente porque está próximo a la esquina. Y no somos respetuosos. Lo noto mucho en la rotonda que se hizo primero, la de la intersección de San Martín con Perón. O sea, frente al centro, supermercado centro. Sí, sí. Frente al viejo Corralón. El viejo Correo. Perdón. La carnicería del viejo Correo. La carnicería del viejo Correo. La gente le estaciona. Y está pintado de amarillo. Tiene un porqué. Tiene un porqué. Porque tiene que darle posibilidad al que viene por rotonda. Alguien que está estacionado ahí puede sufrir algún accidente de choque de alguno que viene por rotonda. O sea, tiene un porqué. Y no somos cuidadosos. La verdad que estacionamos mal. No se respeta la rotonda de Galén. Estamos trabajando ahí. En vez de dar vuelta alrededor de la rotonda, vienen del lado de Bailo. Sí. No, la cortan por la otra parte. Bueno, eso... Sí. Es una cuestión de educación, de concientización. Pero esta misma gente va a otras ciudades y no hacen eso. Claro. Ahí estamos acostumbrados todos a hacer cosas que no corresponden. Yo siempre doy el ejemplo. Mío es el mismo. Avenida Alem, llegamos hasta la estación de servicio, doblamos a la izquierda. No se puede doblar, no se debe doblar a la izquierda. O al revés, pasamos el paso a nivel del Alem, doblamos a la izquierda. No se debe doblar. No se debe. Y lo hacemos todos los días. Sí. Sabemos que no se debe, pero lo hacemos igual. Pero lo hacemos, sí, sí. Eso en algún momento alguien va a tener que decir que ya no se puede. Sí. Si en otro lado respetamos o no. Sí, es cierto. Y será a mano dura, digamos, porque si no, no nos entra. Además no nos cuesta nada, porque hacer 100 metros de más y después doblar a la izquierda. Sí, otra costumbre que tenemos en Capitán Sarmiento es agarrar el auto para hacer tres cuadras. O sea, voy a la panadería en el auto. Sí. Y quiero estacionar en la puerta de la panadería. Sí, sí, sí. Entonces, está pintado de amarillo, pero no importa. En total, le dejo las balizas. ¿Cuánto voy a tardar? Un ratito. Sí. Esa es una costumbre bien de pueblo. Claro. Y no sucede. A mí me pasa, a veces, cuando vamos o al Banco Nación o a algún comercio de allí, que por ahí damos vuelta está todo ocupado, seguimos dando vuelta hasta que alguien se vaya o lo dejamos lejos y caminamos 100 metros. Que uno por ahí no quiere estacionar en un lugar porque sabe que está la línea amarilla pintada, no corresponde, da la vuelta para ver si algún auto salió y hay alguien estacionado ahí donde uno no quiso estacionar. y uno dice, te dan ganas de sacar una foto y de publicarlo, es decir, respetá el que viene, o que necesita subir o bajar por la rampa. Sí, sí. Somos de hacer esas cosas. Sí, sí. Se viene Fernanda con ganas de asumir cuatro años más. Ella dice que es la continuidad, el nuevo grupo que se viene, de este grupo que está hoy. Ustedes imaginen, bueno, hubo precandidato a consejero en primer lugar. Guillermo, por derecha terminás el 10 de diciembre. Sí, tal cual. Por derecha. Sí. Quedará en Fernanda decir si vas a seguir o no. Sí, exactamente. Supongo que sí. La idea de los dos era que sí, ¿no? Yo estoy esperando el pedido de Fernanda que no me diga. No, pero sí, digamos, sí, ya está hablado. Nada. Pero más allá de eso, digo, soy, dentro del grupo me siento un peón. ¿Viste? Me siento, me necesitan acá, acá estoy. Digamos, confío en el grupo, creo en la gestión, creo en el equipo, en definitiva. Y realmente lo tomo como una continuidad. Más allá de que Javier físicamente no esté sentado ahí en ese sillón, va a estar presente y de hecho siempre lo está, digamos, y conociéndolo ahí estará. Y más allá de eso, de esa capacidad de Javier, hay un equipo ya armado con Fernanda muy preparada, viniendo desde el 2015 trabajando codo a codo con él y con el grupo que se fue formando. Así que, nada, estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Pero el mensaje llegó o no llegó para la continuidad? Sí, el mensaje llegó, el mensaje llegó, sí, tal cual. Y Hugo va a estar en el Consejo Deliberante como candidato a consejero en el primer lugar. Me postuló como primer consejero. Claro, claro. Con ganas de entrar, Hugo, por supuesto, va a entrar porque es muy difícil que en el primer lugar no ingrese. es imposible, diría yo. Va a ser otro trabajo distinto, Hugo. Y otra cosa distinta. Otro desafío. Otro desafío. Claro. Que hay que encararlo, ¿no? Qué suerte que tuvimos, por más que alguno se enoje, qué suerte que tuvimos en Capitanza, que haya aparecido igual a ser, ¿no? Mirá, Juan Carlos, a nivel nacional, a nivel provincia, se escuchan los políticos diciendo, ah, pero, ah, pero tuvimos una guerra, ah, pero tuvimos la pandemia, ah, pero Macri nos dejó una deuda y nosotros, la verdad que si hubiese hecho lo mismo, ah, pero la administración anterior nos dejó las máquinas destrozadas, ah, pero no teníamos ni corralón porque estaba un poco arrumbado allá en la ruta, otro poco acá, ah, pero, por eso digo, Capitán Sarmiento, entiendo, eh, a lo mejor es un pueblo beneficiado por Tres Arroyos, pero siempre fue beneficiado por Tres Arroyos, o sea, también Tres Arroyos estuvo en las administraciones anteriores, ¿no? Y no sufrieron pandemia, o no sufrieron la guerra o no sufrieron sequía, nosotros sí tenemos sequía de la provincia, pero quiero decir, pero quiero decir, sin quejarnos de nada de eso, con el recurso propio, digamos, el aporte del vecino, que hoy nos agradece, nos dicen, ah, bueno, sí, se está haciendo con su aporte, señor, se está haciendo con su aporte, pero eso es gracias a una buena gestión, es producto de eliminar 120 tasas, reducir la planta política, que decís, bueno, ¿cuánto representa? Bueno, será un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá, y buena administración, y buena gestión, porque esperar la plata que me llueva de arriba, porque mi amigo, porque, y qué sé yo, si eso está bien, si esto está bien, si eso es buena administración, a lo mejor es buena gestión, porque conozco, es amigo mío, fulanito, entonces la consigo fácil, este, y después no sé cuánto hago con todo lo que recibo, acá es gestión, es, es, este, cabeza, administración, ¿no? Defendernos con los porotos que tenemos, estos son los porotos que tenemos, mostrarlos, transparentar las cosas, esto es lo que tenemos, esto es lo que ingresa, y esto es lo que podemos hacer.